Buenos días. Necesito que compartan. Ahora yo voy a compartir un video. Que vinieron la policía a citarme a mi casa. Están esperando ya afuera por mí. Que tengo que ir a la unidad. Porque yo fui víctima de una agresión. Todo eso. El policía llegó, me asomó por la ventana, estaba grabando para la puerta de mi casa. Lo cual lo grabé también. Y me refiero a que la doctora me está esperando en la unidad para certificarme la lesión. Y en caso de no ir a la unidad, puedo ser acusada de desobediencia. Me dijeron así, están esperando ahora ya afuera por mí. Estoy haciendo este video, pues si no salgo de la unidad. Y esta transmisión por eso. Pues si no salgo de la unidad, pues si me pasó cualquier cosa. Ya que me amenazaron de no ir a la unidad, puedo ser acusada. Entonces yo voy a ir ahora mismo para la unidad. A ver qué es lo que pasó. Y no voy ni con el teléfono, para que lo sepan. Voy a dejar el teléfono en casa. Y nada, es la transmisión que iba a hacer. Que me ayudan a compartirla. Ustedes van a ver a la policía. Se los voy a enseñar. Porque están esperando por mí. Escuchemos. Entonces nada, me voy para la unidad. A ver que si se compartan esta directa. Que si yo voy a ir y no transmito, fue porque algo me pasó. O sea, no los quiero y no los voy a hacer esperar más. No hace que se molesten también y me ataquen. Bendiciones. Patria y vida y abajo la dictadura. No al diálogo todavía. Los quiero. Compártan. Por favor.